Hola, ¿qué tal? Yo soy Kenny Castillo y el día de hoy te traigo un video sobre el iPad Pro 2021 contra la Microsoft Surface Pro 7, así que si te interesa, quédate a ver este video. Para empezar, hablemos un poco de los diseños. El diseño de la Microsoft Surface Pro 7 es un diseño muy, pero muy de computadora. Desde ya te digo, es un diseño que a mí personalmente me gusta bastante, pero hay que admitir que el diseño es extremadamente de computadora. Me gusta cómo se tome la mano, me gusta el panorama que tiene, que a ver, también hay que decir que el panorama que tiene es como un panorama, perdón, es una pantalla o es un diseño muy rectangular, ojo, esto es porque es más computadora que tablet. Mientras que el diseño del iPad Pro 2021, o mejor dicho, el iPad Pro 2020, el iPad Pro 2021, porque son exactamente los mismos, es un diseño mucho más de tablet, así que ahí podemos ver una gran diferencia, ya que Apple te la vende el iPad como si fuese tu próxima computadora, pero el diseño es muy de tablet, y Microsoft te la vende la Surface Pro 7 como es este, una dos en uno, es decir, mitad computadora, mitad tablet, pero quiero decir, y puedo decir que su diseño es mucho más de computadora que de tablet, así que ahí podemos ver una gran diferencia, primeramente, aunque hay que decir que en términos de peso, ambas pesan no lo mismo, pero van acorde, es decir, puedes ver la gran diferencia de lo delgado que es el iPad, y lo delgado que es una computadora completa, por llamar de alguna manera, aunque también hay que decir, en la mochila no se sienten, se llevan bastante bien, a la mano es bastante perfecto, aunque puedo decir que tal vez los diseños o el marco que tiene la Surface no me gustan mucho, aunque hay que decir también de que tiene una hermana, entre comillas gemela, que es la Surface Pro X, que ya los bordes son un poco más delgados, pero estamos hablando de la Surface Pro 7, así que el diseño, o mejor, los bordes que tiene la pantalla, no me gustan muchos, pero creo que tienen su estrategia, ya que a la hora de bajarlo con una mano, el pulgar alcanza perfecto en el borde, y no tienes esa sensación de que se te va a caer, mientras que en el iPad, aunque el borde es más pequeño, porque es un poco más pequeño también, creo que es este también acorde, así que no tengo ningún tipo de problema con los bordes, solo que tal vez son bastante grandes los bordes de la Surface Pro 7 en específico, ojo, de allí, algo más que comentar, este, la iPad, perdón, perdón, este, la Surface tiene una cuña, si le puedo llamar así, no sé realmente cómo se llama esto, pero tiene como un pequeño stand, esto me gusta bastante porque la puedes colocar sin la necesidad del teclado, ojo, que en ambas compañías, en ambas, en ambos productos, perdón, tienes que comprar el teclado aparte, sin embargo, la Surface, aunque no compras el teclado, que algo que sería, básicamente ilógico comprar la Surface sin un teclado, tiene esta pequeña cuña que se ajusta bastante bien, y la puedes incluso poner totalmente acostada, casi casi acostada, pero de allí me gusta mucho esa pequeña cuña, o ese pequeño stand, para poder poner, este, la Surface en un, en una Surface, en una, en una, en una Surface, superficie, en una superficie plana, uuuh, no sé qué me pasó allí, se me, como que se me rodeó un poco la lengua, en una superficie plana está más que bien, dejando un poco la usabilidad, hay que tomar en cuenta de que esto va a depender mucho de ti, y es que, a ver, te hago una pregunta muy sencilla, ¿vas a tomar apuntes? Si la respuesta es que sí, vas a tomar apuntes digitales, y cuando digo apuntes digitales, me refiero a que vas a escribir en el dispositivo, el iPad es mucho mejor, y ojo, aquí no pongo mérito del iPad Pro 20-21, es, básicamente, cualquier iPad es mucho mejor a la hora de tomar apuntes, que la Surface, y tal vez digas, hey, pero ¿dónde está el lápiz de la Surface? Porque tiene un lápiz, ojo, pero es que, no es tanto como que el dispositivo, sino que es la aplicación, y la aplicación que vas a utilizar en Surface es la OneNote, ojo, también tienes OneNote en la iPad, pero es que la aplicación OneNote es muchísimo mejor a la hora de tomar apuntes digitales, OneNote sirve, pero también sirve en el aspecto de que vas a tomar apuntes digitales, pero también apuntes tapeados, ahí creo que va a depender mucho de tu preferencia, hay gente que utiliza OneNote porque crees que es mucho mejor, otras personas utilizan Notability, que es otra aplicación de tomar apuntes, yo utilizo OneNote, en Pempares es una aplicación perfecta, prácticamente, entre comillas, pero en términos generales, tomar apuntes a mano alzada, creo que el iPad es mucho mejor, sobre todo por el diseño que tiene, mientras que esta es como que no te da la sensación que sea un todo cuaderno. La verdad es que solo de imaginarme venir con un lápiz y escribir en la Surface, no me siento, no me da esa sensación de que estoy escribiendo en un cuaderno, mientras que el iPad, por su diseño y por lo delgado que es, lo liviano que es, ojo, hay que decir que es un poco más liviano que la Surface, pero solo por ese tipo de detalles se me hace más cómodo escribir directamente en el iPad. Es un punto a tomar en cuenta, posiblemente sí, pero este ya te lo comento. Ahora, un detalle muy, muy importante acá, la potencia. Recordemos, el iPad Pro 20 21 cuenta con el chip M1, un chip M1 que es fabricado por Apple. Surface cuenta con el procesador i5, ojo, esta Surface cuenta con el i5, ya que también hay otros modelos de Surface que son exactamente el mismo diseño, pero con un i7 y hasta con un i9 también. Esto ya depende, obviamente, de lo que tú vayas a elegir, pero en este específico dispositivo es un i5. Y cabe decirte una pequeña cosa, acá es que es muy, muy importante. iPad no cuenta con un sistema que saque el provecho, el procesador. O sea, no cuenta con un sistema que le dé la talla a un chip M1. La Surface cuenta con un sistema completo de computadora, que es Windows. Entonces, acá ya no es tanto como que qué dispositivo tiene más potencia, sino qué dispositivo va a sacar esa potencia. Y es que, como te comenté en la review, que, ojo, si no lo has visto, ve a verla, te la estoy dejando por aquí abajo en la descripción, o si no, ya te salió la tarjetita para que vayas a ver esa review comparativa del iPad Pro 20 21. Y es que el chip M1 es potente, sí, pero el iPadOS no lo es. El iPadOS es muy sencillo para tanta potencia, mientras que Surface obviamente tiene un sistema mucho más completo, mucho más complejo también que el iPadOS, al menos visualmente te lo digo. Y, al final, el i5, pues, está bien. Obviamente, no estoy hablando como que específicamente de este dispositivo, sino que te lo digo en general. Y es que, no importa el chip que tengas en la Surface, ojo, i5, i7 o i9, al final te va a dar la experiencia que necesitas. Te va a dar la experiencia que tú vas a requerir en el día a día con una computadora de verdad. Entonces, creo que ya no se trata de que, oh, este es más potente que la otra, o este es más potente que esta. No, sino se trata de qué dispositivo te va a dar la experiencia que tú necesitas. Y, al final, pues, aunque el M1 lo tiene en computadoras, creo que en el iPad no es un chip que cabe o que quepa, o como le quieras llamar en un iPad. Es mucha potencia para un dispositivo que no lo vas a utilizar como una computadora, desde mi punto de vista, que quede bien claro eso. Ahora bien, dejando ya un poco de lado ese apartado de potencia, hablemos un poco de la conectividad. Y aquí definitivamente creo que no hay ningún tipo de cosas de que hablar, porque para mí es un claro ganador, es el Surface. Por una simple razón, y es que los puertos son muchísimo más del iPad. Si te fijas bien, tenemos un micro USB-C, perdón, es un USB-C, perdón, un USB-A y tenemos un conector directamente para cargar. Es decir, que si quieres meterle una memoria a este USB y cargando al mismo tiempo, lo vas a poder hacer. Si quieres conectar una USB y quieres conectar un USB tipo C, lo vas a hacer y al igual vas a estar cargando. Al igual que cuenta con un mini jack para los audífonos, que no sé qué tanto se use, pero tienes que ser lo más importante. iPad. Pues como ves, estoy buscando más opciones, y no hay más opciones que un USB-C. Es decir, quieres conectar un USB-C, solo vas a poder hacerlo con un conector nada más. Es todo. ¿Quieres encargarlo? Tienes que desconectarla y cargarla. O puedes comprar adaptadores, que eso es otro te. Vas a comprar más adaptadores cuando en las grufes te ofrece al menos uno de cada uno. O sea, a ver, tampoco es el montón, pero por lo menos te lo ofrece. Es lo más importante. Te da la opción de tenerlo ahí, mientras que el iPad no te lo da. Y esos son problemas, detalles que me gustan y no me gustan. Porque, a ver, tampoco es que yo voy a utilizar un USB-A, tampoco utilizo muchos USB-C, porque básicamente mi ecosistema es Apple, y todo lo manejo en la nube. Así que no me molesta. Ojo, a mí no me molesta que solo tengo un puerto. Pero en términos generales, creo que ninguno te va a dar ningún tipo de problema de la hora de conectividad. También tienes una opción, o una versión 5G en el iPad. Desconozco que tengas una versión LTE en el Surface, pero al final el Surface es más computadora que iPad, o más computadora que tablet, así que no creo que sea tan útil la verdad tenerlo. Pero en conectividad creo que ninguno te va a dar ningún tipo de problema. Pero claro, si utilizas USB, creo que sí vas a tener que comprar con Surface, sinceramente te lo digo. Pero bueno, eso en el apartado de conectividad. Pasando ya un poco a la conclusión, debo decirte que este, para mí, así, tal cual, si no tú es una computadora, yo me compraría la Surface. A mí, te lo digo en la mano del corazón, la Surface a mí me encanta. A mí me gusta, me gusta su diseño, me gusta su estilo, tiene reconocimiento facial, al igual que el iPad Pro, aunque debo decirte que tal vez no me gusta mucho el hecho que te pone directamente el sensor, ahí se ve cómo te pone el sensor directamente, el iPad Pro no te hace eso. Que, a ver, no es como que sea algo malo, pero se nota y es como que te da esa sensación, ¿no? De que, ah, no sé, no sé cómo explicarte, pero al menos notas que le está leyendo la cara. Algo que, obviamente, no pasa. No se ve absolutamente nada. Bueno, tal vez se puede llegar a ver porque está en cámara, pero con el ojo humano no se ve. Y aquí, tal vez te estoy diciendo, es que se ve porque es la cámara. No, yo lo veo con mis propios ojos. No necesito poner una cámara enfrente para ver que está el infrarojo ahí. Pero es un pequeño detalle, pero en términos generales, como te digo, la Surface a mí me gusta. Si yo no tuviese una MacBook y me ponen a decidir cuál comprar, yo me compraría la Surface por una razón muy, pero muy simple. Y es que tiene Windows. Eso es todo. Esa es mi decisión, tal cual tiene Windows. Y cuando digo Windows, no es porque me guste Windows. No, sino que es porque es una computadora. ¿Que te lo ponen 12 en 1? Sí, pero es que es una computadora y eso no lo va a cambiar nadie. ¿Qué es un 2 en 1? ¿Qué sé yo? ¿Qué es también una tablet? A mí sinceramente no me importa que sea un 2 en 1, que sea mitad computadora, que sea mitad tablet? Y es que al yo comprar la Surface estoy garantizando que es una computadora, que tiene aplicaciones de computadora, que puedes descargar lo que quieras, porque es una computadora. El iPad no. Y cuando digo iPad no me refiero que no puedes descargar lo que quieras, que en términos generales, pues sí, no puedes descargar lo que quieras, pero ya no es porque sea iPad, no es porque es Apple. Pero es que no es una computadora. Y aunque yo quisiese utilizarlo como una computadora, no puedo. Por una razón simple, por Office, no tanto por muchas otras cosas, sino que por Office. Ya te voy a dejar el video para que vayas a ver que Microsoft Office no está completo en el iPad Pro 2021 ni en ningún otro iPad, básicamente. Entonces, no tener Office completo es como que es un punto que es muy importante en términos para mí, aunque no utilice Office como profesional, pero es muy importante. Así que para mí, ¿cuál elijo? Si no tuviese una MacBook, eligería la Surface Pro por mucho. Y creo que en términos general la elijo porque es computadora. Así de sencillo. Te preguntará, no sé por qué la comparas si esto es una computadora y esto es una tablet. Bueno, básicamente la comparo porque esto, supuestamente Apple, es una computadora y para mí no lo es. Creo que para ningún otra persona que se dedique ya sea a estudiar o a trabajar, creo que el iPad no es una computadora. Precios, precios son muy similares. Estas cuestan alrededor de $850 dólares, más o menos, casi $900 con el teclado. Esta cuesta $799 sin ningún tipo de accesorio, obviamente. Otra idea está en que en el iPad tienes muchos más accesorios. Tienes protectores, tienes una mica, un protector de pantalla, tienes tipos de teclado. En la Surface pues no tienes tanto acceso a lo que digamos. Pero esta comparativa para mí la gana Surface Pro 7. Ojo, repito y quiero dejarlo muy en claro, no por potencia, sino porque es una computadora. Y si eres estudiante y no tienes computadora y quieres ver cuál comprar, definitivamente Surface sería la opción mucho más indicada para comprar. Ojo, si no estás pensando un poco en una MacBook, ¿verdad? Pero eso ya es otra cosa. ¿Cuál gana? Surface Pro 7 para mí. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado este video. Espero que te haya resuelto entre comillas algunas dudas. Más que todo, es una pequeña comparativa en términos generales o una pequeña diferencia también. Así que sin nada más que agregar, o si, no olvides suscribirte y sin nada más que agregar, nos vemos la próxima.